este choco es una tortuga pintada y hoy él va a tener un cambio de hábitat va a cambiar esta lugar para su acuario más grande no te lo pierdas quédate hasta el final del vídeo si eres amante de los animales hola a todos este vídeo es sobre mi tortuga pintada choco vamos a hacerle un trasplante de casa porque ella sobrecreció su masa anterior un cambio de hábitat bueno entonces que vas a hacer ahora mami aquí está Sara Esteban y mi hija estamos haciendo este vídeo para ustedes para mostrarles cómo debe estar realmente una tortuga pintada de de tres a cuatro tres cuatro o seis pulgadas y antes yo costaba una piscinita usted ya la conocen ha hecho un vídeo de cómo queda una tortuga pintada pero hoy estamos mostrando el cambio de el hábito adecuado con la tortuga pinta cuando ya está más grande verdad o si pueden tenerlo así es de que la la compra no la obtienen está perfecto pero bueno nosotros en ese tiempo teníamos la piscinita estuvo bien pero ahorita ya él tiene su acuario perfecto para su hábitat y ustedes ya ponen unas piedritas de río y esta va a ser la decoración que vamos a utilizar para este nuevo ok aquí está todo aquí están las bolsas que las compras que hemos hecho las piedritas ok todo esto todo esto está aquí preparado para el trasplante de casa ok aquí están las piedritas compré diez bolsas en total de piedritas para ponerle adentro de ponerla más grandes no bueno listo pues empieza pues mami a poner las piedritas aquí estamos cambiando el choco de su hábitat un lugar más grande para este mejor aquí está la piscina del choco ahora le vamos a poner agua el chocito vamos a como quedar todo ese es su apartamento ya abrido porque necesita más espacio mira esta adulto y está feliz choco aquí está la piscina del choco vamos a llenarla y luego vamos a poner el agua y vamos a explicar que lo que realmente necesita una tortuga pintada para estar bien verdad mejor bien cuidadita aquí está esa el agua y aquí está la estafa ni se van y poniendo las piedritas para la el acuario para chocolate la pintada que estamos trasladando a su acuario esto seguimos poniendo las piedritas del río aquí en la la pecera y aquí está ya con rocas la pecera de la tortuga pintada Choco que es un macho Choco es un macho aquí está para que él suba cuando tenga el agua va a subir aquí y voy a mostrar como quedó ya le puso mi hija en las plantas estas plantas son artificiales va a quedar bien bonito para que él se esconda bien constatando de bonito aquí tengo otra partecita para que él también se esconda, suba, baja y bueno de dónde está Choco Sarasteno ¿lo vas a mostrar o no? esta es la tortuga Choco está muy emocionado él ya está enojado porque la va a querer meter ahí y así dice por favor métanme ya ok bueno vamos a ponerle el agua ya para que le podamos meter a Choco vamos a meterlo aquí mientras le llenamos la agua en su casita lo voy a meter mire el lugar como es la diferencia este tanque es 55 garones si acuérdense que estas tortugas necesitan un tanque de 55 galones Choco está feliz ahí bueno vamos a mostrar lo grande el tanque todo este va a ser su lugar de calentarse se llama un basking en inglés y lo decora aquí con unas plantas falsizas artificiales artificiales y aquí está para que no se salga ni se escape de su casa y tiene mucho espacio para el correr para el lugar de todo y cuando hay nada van a dar hasta ahí y se puede subir porque tiene garitas ahí que se puede subir con su carita bueno entonces vamos a ponerle el agua ¿verdad Stephanie? sí pero listo pues vamos a empezar a poner el agua bueno esta parte aquí también se puede safar pero no es bueno safarlo cuando la tortuga está con agua o adentro ni quitarlo para verlo más fácilmente porque son muy peligrosos vamos llenando un poco así con el agua ni fría ni caliente templada Choco Choco está ahí me encanta me encanta como nada ¿qué es eso? es que probé tendremos que hacer un segundo video en el segundo video estaremos explicando cómo mi hija tuvo este acuario y con un licor cómo hizo ella sería bueno que si estás interesado pues mira el video y aquí sigue Choco explorando su nuevo lugar mandale me gusta a Choco si te gustó este nombre para nuestra mascota o qué nombre le habrá gustado a ti ponerte a una tortuga pintada o qué nombre tiene tu mascota muy importante mandar tu comentario para este canal salud plantas y más es un apoyo grande que hace cuando mandas un comentario me gusta te suscribes al canal bueno gracias por ver este video este video es precisamente para los amantes de las tortugas para todos los que ya saben las mascotas bueno tendremos un segundo video porque no vamos a alcanzar a mostrar todo a hablar de todas las cosas que vamos a hablar pero vamos a tener un segundo video muy pronto si tienes alguna pregunta manda tu comentario estaremos hablando de las curiosidades de una tortuga pintada y diferentes cosas que Choco hace entonces espera el segundo video muy pronto estaremos hablando como mi hija obtuvo este acuario fue muy económico porque es muy caro realmente fue económico como ella hizo y podemos compartirte como fue que ella hizo para obtener el acuario tan económico y el sitio en donde ella lo compró lo dejaremos en la descripción del video faltan otras cosas que compartir como las luces para que Choco esté bien saludable entonces la tortuga esté saludable entonces eso lo hablaremos en el segundo video coméntanos si tienes tortugas si te gustan las tortugas o que tortugas te gustaría tener si te gustan o que mascota tienes que mascota te gustaría tener compártelo si tienes mascotas y si tienes mascotas cuál es el nombre de tu mascota te gustan las tortugas Gracias por ver el video. Y así terminamos esta primera parte del video con mucho cariño para ustedes. Vendrá una segunda parte porque hay muchas más cosas que vamos a compartir y novedades de Choco. Y novedades de otras mascotas de mi amiga Marta. Tiene muchas mascotas y les vamos a mostrar hermosas como las cuida. Suscríbete, dale me gusta, comparte con tus amigos. Esta es la forma como me apoyas para seguir poniendo más videos con mucho cariño para ustedes. Bendiciones. ¿Qué nos dice la Biblia sobre los animales? En Proverbios 12.10 El justo cuida a sus animales, pero el perverso es cruel con ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!